La Salamandra nos parece una buena opción para hacer actividades diferentes en una ciudad pequeña como es Sigüenza. Gracias a la Salamandra hemos recibido formación académica a través de cursos. Además hemos conocido mucha gente, hemos disfrutado jugando juegos y compartiendo experiencias que desde luego han sido muy gratificantes para nosotras. Queremos dar las gracias a todas las personas que han formado parte del equipo de La Salamandra por sacar adelante el centro juvenil. Un saludo para todos.